Nos encontramos nuevamente en Cines de Arte y Autores y esta vez vamos a estudiar el texto El mito de Stalin en el cine soviético En este artículo André Bazán se acerca a la figura de Joseph Stalin, construida como mito, según el mismo Bazán, a través de algunas películas del cine soviético Comienza Bazán Una de las originalidades del cine soviético es su audacia para representar personajes históricos, contemporáneos e incluso vivos Este fenómeno entraba en la lógica del nuevo arte comunista, dispuesto a exaltar una historia todavía reciente, cuyos artífices estaban todavía en el mundo Quizá el materialismo histórico debía lógicamente tratar a los hombres como simples hechos, dándoles en la representación del acontecimiento El lugar que generalmente les está vedado en Occidente, antes de que la, entre comillas, perspectiva histórica, haya superado el tabú psicológico Ni dos mil años han sido suficientes para que Cecil de Mil se atreva a mostrar en Ben Hur más que los pies de Cristo Este, entre comillas, pudor artístico no resiste sin duda a la crítica marxista Al menos en el país donde se borra de los cuadros a los camaradas que han, entre comillas, traicionado y donde Lenin es embalsamado De todas formas me parece que la, entre comillas, puesta en escena de personajes históricos vivos no ha adquirido una importancia capital hasta Stalin Los films de Lenin no han aparecido, si no me equivoco, hasta después de su muerte Mientras que a partir de la guerra, Stalin aparecía sobre la pantalla en films históricos que no eran producto de un montaje de noticiarios El actor Jelovani, que lo, entre comillas, encarna, si puede decirse, en la película El Juramento, de 1946 Es un especialista que los rusos han visto ya numerosas veces en ese papel desde 1938 En particular en Siberian, Valery Shklalo y Defense de Sarintzin Sin embargo, no es ya Jelovani que nace de socia de Stalin en la batalla de Stalingrado Y es todavía otro distinto el que lo representa en el tercer golpe Este artículo, El mito de Stalin en el cine soviético, apareció originalmente en la revista Sprit, el número 17 de 1950 En principio, el artículo original es bastante extenso André Bazán decidió recortarlo para incluirlo en el primer volumen de Que es el cine Si ustedes han leído los textos que estudiamos con anterioridad Se darán cuenta que André Bazán tiene un interés especial en esta construcción de mitos y mitologías Se darán cuenta de su interés en la construcción de un personaje como André Gide o Roger Linhart También Bazán estudiará el mito de Chaplin y Charlotte Es interesante ver en el presente artículo la manera en que Bazán se acerca a aquellas representaciones de Stalin en la pantalla Por ejemplo, en la película El juramento de Mijael Chaurelli Vamos a ver algunos momentos claves en 20 años de la vida de Stalin Y es al mismo tiempo un juramento del pueblo con Stalin y del pueblo y Stalin hacia Lenin Por otro lado, en las películas El tercer golpe de Igor Savchenko de 1948 Y La batalla de Stalingrado de 1949 de Vladimir Petrov Vamos a ver a un Stalin que está tomando decisiones básicamente desde su oficina En compañía de muy pocas personas a la vez Dichas películas dejan ver la directa y aparente responsabilidad de Stalin Con las decisiones que se toman en las batallas y sus posteriores consecuencias Las victorias Y está también posteriormente la aparición de Stalin en La caída de Berlín de 1950 de Mijael Chaurelli En estas películas vamos a ver una consistencia total del personaje de Stalin Es evidentemente e innegablemente el mismo personaje en las tres películas Su carácter es el mismo, su tono es el mismo Básicamente también la manera en que su cuerpo se mueve por el espacio La manera en que piensa, la manera en la que habla y toma decisiones A pesar de que está personificado por distintos actores Podemos ver tal consistencia en el personaje mismo Continúa Bazán Naturalmente Stalin no tiene la exclusiva de la representación La versión inicial del juramento cortada para la explotación francesa Mostraba parece ser a George Bonnet bailando el lambeck walk Y las escenas en las que aparecía Hitler eran mucho más largas Entre paréntesis, el papel de Hitler lo representaba un ferroviario checo De un asombroso parecido con el Führer Cierra paréntesis En la batalla de Stalingrado aparecían no solo Hitler sino Churchill y Roosevelt Por lo demás resulta notable que estas, entre comillas, composiciones Fuesen mucho menos convincentes que la de Stalin La de Roosevelt sobre todo tenía un parecido muy remoto En cuanto a Churchill estaba franca y voluntariamente caricaturizado Y sin embargo no son estos los únicos personajes históricos representados en estas películas Por ejemplo, el sargento Pavlov y el teniente general Rossofsky Son personajes que aparecen en más de una película Continúa Bazán El procedimiento no es desde luego absolutamente original Nos podríamos remontar a la Fer Dreyfus de Méliès O a la anticipación burlesca del mismo Méliès A propósito del túnel bajo el canal de la Mancha Donde el presidente Falier y el rey Jorge V inauguraban la obra Pero entonces los documentales de actualidad no habían impuesto aún sus exigencias Se reconstruían las batallas navales en un barreño Y se presentaba el resultado como filmado in situ La actualidad cinematográfica era entonces con respecto a lo que hoy conocemos Como las portadas policromas del Petit Journal a nuestros modernos reportajes gráficos George Méliès, 20 años antes que Eichstein Reconstruyó la revuelta del Potemkin Hemos aprendido entonces a distinguir el documento de la reconstrucción Hasta el punto de preferir una toma auténtica, incompleta y mal realizada A la más perfecta de las imitaciones O a tratar al menos una y otra Como dos géneros cinematográficos absolutamente diferentes El cine soviético con la famosa teoría de Giga Vertov Sobre la, entre comillas, cámara ojo Fue uno de los principales artífices de esta distinción Por eso un espectador moderno experimenta cierto malestar Cuando un actor interpreta a un personaje histórico célebre Aunque haya muerto Por ejemplo, Napoleón o San Vicente de Paul La Reina Victoria o Clemenceau Este malestar puede quedar compensado por el aspecto casi prodigioso del espectáculo Y la admiración por el trabajo del actor La compensación es mucho más dudosa Si se trata de contemporáneos Y con mucha razón Si están todavía vivos Imaginemos que la Nouvelle Revue francés Emprendiera por ejemplo Un film de propaganda Sobre la vida del general de Gaulle Donde todos los acontecimientos históricos Hubieran sido reconstruidos Y el papel del general Lo hiciera por ejemplo A propósito de estas palabras de Bazin También deberíamos considerar ciertas diferencias culturales ¿Qué tan dispuesto estaría cierto público a tolerar Que un actor personifique a tal o cual personaje que aún está vivo? ¿Qué justificaría el hecho de que no sea el mismo personaje Con vida aún Quien aparezca en la película Sino un actor o actriz Haciendo la personificación? ¿Con qué propósitos dicha personificación De una celebridad viviente estaría justificada? Hemos visto que estas personificaciones Pueden ser admitidas en terrenos de géneros Como la comedia, la sátira, la parodia, la farsa ¿En qué otros terrenos, digamos, entre comillas más serios Podrían estar estas personificaciones justificadas? ¿Acaso esta personificación de la celebridad aún viviente Es la única estrategia de reconstrucción que se lleva a cabo en estas películas? ¿No sería parte también de una estrategia múltiple De representación y de reconstrucción a varios niveles? ¿No están reconstruyendo también lugares, escenarios, contextos, tiempos específicos Para, entre comillas, enmarcar la historia O los sucesos, entre comillas, históricos? Continúa más adelante Bazán A priori la audacia del cine soviético Podría entenderse como una loable aplicación del materialismo dialéctico El tabú que hemos constatado en el cine occidental No parte de un idealismo O al menos de un, entre comillas, personalismo Que no es admisible aquí Y que se debe a una incertidumbre crónica con relación a la historia En otros términos, le damos demasiada importancia al individuo Y no estamos en condiciones de asignarle un sitio en la historia Mientras ésta no haya terminado No le resulta difícil hoy a un francés sentirse orgulloso de Napoleón Para un comunista, un gran hombre es Ick et Nunc El que ayuda a hacer una historia con H mayúscula Cuyo sentido viene definido sin error posible por la dialéctica y el partido La naturaleza del héroe es objetiva Es decir, relativa al desarrollo de la historia De la que constituye, en un momento preciso Su resorte y su conciencia En la perspectiva del materialismo dialéctico El héroe tiene que guardar la dimensión humana Y no puede poner al descubierto más que categorías psicológicas e históricas Excluyendo esa especie de trascendencia Que caracteriza la mixtificación capitalista Y dará que se encuentra precisamente El mejor ejemplo en la mitología de la primera figura Aquí podríamos hacer varias preguntas En cuanto a una definición o una idea De el término héroe Dentro de este contexto de cine y de películas de propaganda ¿Cuál sería la definición de héroe? De héroe soviético De héroe comunista Que se construye en estas películas ¿Qué tipo de héroe es el Stalin presentado en películas como El Juramento, El Tercer Golpe, La Batalla de Stalingrado y La Caída de Berlín? ¿Cómo se comporta este héroe a solas? ¿Cómo se comporta este héroe frente a las multitudes? ¿Cómo se comporta este héroe frente a sus amigos? ¿Cómo habla este héroe frente a los países del mundo? ¿Cómo se comporta este héroe en silencio Cuando aparentemente nadie lo está viendo? ¿Cómo se comportan los héroes entre comillas secundarios? ¿Los militares de altos rangos? ¿Los soldados rasos que están en el campo de batalla? ¿Cómo se comportan los civiles? ¿Cómo se comportan los miembros de una familia? ¿Cómo se comporta una madre que perdió a su esposo mientras trataba este de hacerle un juramento a Lenin? ¿Cómo se comporta esa misma madre frente a Stalin? Continúa Bazán Desde este punto de vista, Chapayev es probablemente la obra maestra del film soviético con un héroe histórico. Volviendo a ver el film en un cineclub, se advierte con qué inteligencia se insinúan las debilidades de Chapayev hasta en sus actos aparentemente más heroicos sin disminuirle en nada en el plano psicológico. Es el comisario político adjunto a Chapayev quien representa la objetividad histórico-política. ¿Es esta una película hecha para la gloria de Chapayev? Sin duda, pero también contra Chapayev poniendo en evidencia la primacía de una visión política de amplios horizontes sobre la actuación de un jefe de banda heroico y provisionalmente útil. Aunque se refiera a una historia más lejana, Pedro el Grande es igualmente una obra instructiva y humana, rica también en la misma dialéctica entre el hombre y la historia. A Pedro, su grandeza le viene de la exactitud de su visión histórica. Por lo demás, Pedro puede tener defectos, ser borracho y libertino. Su compañero más fiel es, en el fondo, un sinvergüenza de marca mayor, pero participa de su fulgor, porque siéndole fiel, está con la verdad de la historia. Contrariamente, los guardias blancos y su colonel, en Chapayev, no son menos valerosos que la partida del jefe rojo, pero están en el error. Es muy interesante que Bazán mencione aquí a Chapayev. Sería un héroe totalmente distinto, si lo comparamos con Stalin. Si ustedes recuerdan la película Chapayev de 1934 de Georgi y Sergei Vasiliev, recordarán que Chapayev, el personaje principal, está caracterizado como un hombre palurdo, un hombre bastante ordinario y sin modales, un hombre que pareciera que no sabe portar el uniforme, pero que a pesar de todo toma decisiones acertadas en las batallas. Es un héroe que podría ser bastante humano en el sentido en que podemos apreciar sus defectos, sus fallas, sus vicios, al mismo tiempo que vemos también sus virtudes. Es un hombre que no recibió la educación académica, es un hombre de origen campesino que está dirigiendo este escuadrón y que está compuesto también por gente de origen muy humilde. Es extravagante, alocado e incluso bastante impulsivo. Pero como mencionaba San, el comisario que hace la visita al escuadrón es un personaje quizás más centrado, más serio y por el cual Chapayev, directa o indirectamente, va a aprender algunas lecciones también de vida y va a aprender a manejar su posición y a manejar el poder que tiene. Si se compara la figura de Chapayev con la figura de Stalin, pues en la representación que vemos de Stalin a lo largo de estas películas, pues no se le puede señalar de cometer básicamente ningún error. Es representado como alguien que habla muy poco, pero que cuando habla, solamente dice cosas sabias y acertadas. Continúa Bazán, vayamos más lejos. El estado mayor de El Punto Decisivo me produce con mayor precisión el exacto sentimiento de las responsabilidades del hombre frente a la historia. El diálogo de esos generales no pretende tanto convencernos de su genio como del infalible tanteamiento de una conciencia histórica a través del carácter, las amistades y las debilidades de los hombres que sirven a la historia. Comparemos ahora estos ejemplos con la imagen de Stalin que se nos propone en tres recientes films soviéticos. El Tercer Golpe, La Batalla de Stalingrado y El Juramento. Dejemos a un lado sus valores de puesta en escena muy desiguales y con ventaja para los dos primeros que examinaremos antes. Constatamos una evidente unidad de construcción en estos dos films de guerra. La oposición entre el campo de batalla y el Kremlin, el desorden apocalíptico de la lucha en el campo de batalla y el silencio estudioso del despacho de Stalin. En la batalla de Stalingrado, esta serenidad pensativa y casi solitaria presenta además una curiosa contraposición con la atmósfera de histerismo en el Estado Mayor de Hitler. Ya en el punto decisivo, nos había sorprendido esta radical división de trabajo entre el jefe y el soldado. Estábamos lejos de la ingenua estrategia campesina de un Chapayef todavía ligado a la caballería medieval y al bandolerismo. Seguramente, ya no se pide a estos generales que se hagan matar, sino que piensen bien. Si queremos librarnos de todo tipo de demagogia y de romanticismo, es preciso admitir que ese es el papel de los estados mayores en las guerras modernas y que hemos visto entre nosotros muchos generales que se han equivocado sin hacerse matar por ello. Pero hay que señalar que si esta división del trabajo y de los riesgos es universal, difícilmente puede concebirse que nuestros jefes civiles y militares se prescien de ello. Y sin embargo, en estas películas, aparentemente, en estas escenas de sobriedad, de diálogo entre militares de alto rango, también hay cabida para el drama. Recordemos que, en el punto decisivo, la esposa de uno de estos oficiales es asesinada en uno de los ataques y el tema va a tocarse también en las conversaciones con los otros militares. Sin embargo, la película pone al deber por encima de la tragedia en este caso personal. Continúa más adelante Bazán. Se hace necesaria, como base de esta glorificación del estado mayor meditativo e invulnerable, una singular confianza del soldado en sus jefes. Una confianza que no deja a priori ninguna posibilidad a la ironía y admite como perfectamente equivalentes los riesgos del general en su abrigo subterráneo y los del soldado ante el lanzallamas. Pero esta confianza es sobre todo lógica en una guerra verdaderamente socialista. Así, el punto decisivo donde apenas se nos hace ver la batalla de Stalingrado, objeto del film, el único interés prestado por el guionista al heroísmo individual de un simple soldado se refiere a la reparación bajo la metralla alemana de una línea telefónica indispensable al estado mayor cerebro, es decir, una operación neurológica. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película, El punto decisivo de Friedrich Ermler de 1945, se harán cuenta que la película está centrada en los militares de alto rango. En esta película no aparece Stalin, pero, a cambio, se ve el sufrimiento, se ven los dilemas que tienen los militares de alto rango para tomar decisiones. El haber incluido a Stalin podría haber ocasionado la ausencia de dilemas, porque fácilmente, según la construcción que se hace del personaje de Stalin en las otras películas, él hubiera tomado las decisiones, digámoslo así, más sabias, sin lugar a dudas y sin lugar a posibles errores. Continúa Bazan, Pero en la batalla de Stalingrado y en el tercer golpe, esta dicotomía entre la cabeza y los miembros alcanza un rigor tal que sobrepasa claramente el realismo material e histórico que antes le habíamos concedido, porque aún atribuyendo al mariscal Stalin un genio militar hiper napoleónico y el mérito principal en la consecución de la victoria, resulta prodigiosamente pueril suponer que las cosas sucedían en el interior del Kremlin como se nos muestran aquí. Stalin medita completamente solo delante de un mapa y después de una lenta pero intensa reflexión y algunas bocanadas de su pipa, decide por su cuenta qué medidas han de tomarse. Cuando digo solo, quiero decir que Vasilevsky está siempre allí y no dice ni una palabra. Desempeña tan solo el papel de confidente para evitar sin duda a Stalin el ridículo de hablar solo. Se está refiriendo a aquellas escenas de Stalin junto a Vasilevsky en la batalla de Stalingrado. Y continúa Bazán, esta concepción centralista o incluso cerebralista que se ve confirmada por la representación misma de la batalla que al contrario del punto decisivo ocupa la mayor parte del film. En efecto, aunque la reconstrucción alcanza una grandeza y una exactitud sin duda no igualadas desde nacimiento de una nación Birth of a Nation de Griffith, puede afirmarse que es algo equivalente a la visión que Fabricio tuvo de Waterloo. No materialmente, porque no se nos ahorra el espectáculo físico de la guerra, sino esencialmente por la imposibilidad en que nos deja la cámara de ordenar ese caos. De una manera equivalente a los reportajes de actualidad tomados sobre el terreno, esta imagen de la guerra es de alguna manera amorfa, sin puntos cardinales, sin evolución visible, una especie de cataclismo humano y mecánico tan desordenado en apariencia como un hormiguero desbaratado por un pisotón. La cámara y el montaje se cuidan de no seleccionar en ese caos que sabemos secretamente organizado ningún detalle significativo, ninguna acción guerrera con un comienzo, un medio y un fin, ni de seguir el hilo de Ariadna de una acción significativa o de un heroísmo individual. Las excepciones a esta visión de las cosas son raras y confirman más bien la regla. En la batalla de Stalingrado, primera parte, el cuadro militar queda enmarcado por dos acciones precisas, al principio el reclutamiento de las milicias y al final la defensa del edificio de correos. Pero entre estos dos hechos significativos, uno de entusiasmo colectivo y otro de valor individual, se extiende el enorme magma de la batalla. Imaginaos que asistís a las operaciones desde un helicóptero invulnerable que os da del campo de batalla una visión lo más amplia posible, sin revelaros, sin embargo, nada de la suerte del combate ni de su desarrollo y orientación. De esta manera, todo el sentido de la guerra se apoya en el comentario intercalado en los mapas animados y sobre todo en la meditación en voz alta de Stalin. Un procedimiento recurrente en la forma en esta película es la organización de acciones a través de los travelings laterales, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Si ustedes recuerdan el texto que ya estudiamos a propósito de Why We Fight y si vieron las siete películas de la serie Why We Fight recordarán una serie de estrategias bastante recurrentes a lo largo de la serie. Es la organización a través de diagramas para ilustrar la manera en que se llevan a cabo las batallas y sobre todo los encerramientos entre los distintos ejércitos. La batalla de Stalingrado se apropia de algunas de esas estrategias de Why We Fight. Hace su propia versión de la diagramación y animación que ya vimos en Why We Fight. Si ustedes comparan el material de archivo en Why We Fight y también el material del cual se compone la batalla de Stalingrado notarán algunas similitudes. En lo personal considero que además de reconstruir una cierta versión de la realidad también se está reconstruyendo una versión de otra representación de la realidad previa que sería Why We Fight. Continúa Bazzan, No es difícil ver el resultado de tal presentación de los hechos. En su base la incoherencia apocalíptica de la batalla. En la cima el espíritu omnisciente y único por el que este caos aparente se ordena y se resuelve con una decisión infalible. Entre los dos nada. Ninguna sección intermedia en el cono de la historia. Ninguna imagen significativa del proceso psicológico e intelectual en el que se juega el destino de los hombres y la suerte de la batalla. Entre el trazo de lápiz de un generalísimo y el sacrificio de un soldado da la impresión de que la relación es directa o todo lo más que el mecanismo intermedio no significa nada que se trata de un puro órgano de transmisión cuyo análisis resulta innecesario. Puede sostenerse que esta presentación de los acontecimientos contiene una cierta verdad si no se retienen los hechos sino una especie de esquema simplificado y esencial aunque se podría dudar de que este salto sea verdaderamente marxista pero sobre todo es incompatible con el carácter concreto y rigurosamente documental de los dos términos del proceso representado. Se nos ha dicho que estos films son algo más que históricos son científicos y nos damos cuenta de que no se han escatimado los medios para reconstruir la batalla lo más perfectamente posible. ¿Cómo dudar del rigor objetivo de lo que vemos en el otro extremo de la cadena de acontecimientos? Si ha habido tanta preocupación para mostrarnos en toda su amplitud material la resistencia de Stalingrado ¿cómo se nos va a engañar en lo que al Kremlin se refiere? Volvamos a esa idea de Bazán en lo que se refiere como a un engaño en cuanto a la representación en el Kremlin. ¿Cómo debería ser esa representación en el Kremlin? Se está refiriendo Bazán a que debería haber más personas en el Kremlin más funcionarios más actividad más burocracia debería haber personas activamente trabajando las 24 horas haciendo llamadas manipulando distintos tipos de mapas manipulando distintos tipos de comunicaciones ¿será que a eso se refiere André Bazán? Y recordemos la película nos presenta a Stalin como totalmente solo sobre todo en las noches en el Kremlin totalmente a su disposición como si no hubiera nada ni nadie más quizás si ustedes comparan estas secuencias de oficinas secuencias de Kremlin con Stalin analizando con las secuencias análogas para la caída de Berlín ustedes quizás podrán darse cuenta de cuál fue la intención en cada película podríamos inferir que en la caída de Berlín por tratarse del último episodio de la guerra y del cierre de la misma pues se trataba de mostrar a un Stalin acompañado de más personas que serían aquellos funcionarios que serían aquellos colaboradores con los cuales se daría fin a la segunda guerra mundial pero por otro lado en la batalla de Stalingrado y en el tercer golpe al tratarse de batallas entre comillas más pequeñas pues se trataba de darle un protagonismo mucho mayor a Stalin podría quizás ser esa la razón de mostrar a un Kremlin tan entre comillas vacío y a un Stalin tan solo en la batalla de Stalingrado y en el tercer golpe continúa Bazán obtenemos así con toda nitidez los atributos no ya psicológicos sino ontológicos de Stalin la omnisciencia y la infalibilidad un vistazo a un mapa o al motor de un tractor le permiten con la misma soltura ganar la batalla más importante o advertir que las bujías están sucias Bazán se está refiriendo a una escena específica en el juramento en la cual Stalin hace un diagnóstico bastante rápido de lo que le está pasando al tractor y evidentemente esta situación pues ayuda a construir y a caracterizar al personaje de Stalin y sobre todo a su omnisapiencia un personaje así como él tiene que saber de todas las disciplinas de todos los oficios y todo tipo de resolución de problemas en la vida cotidiana económica política y militar continúa Bazán hemos podido leer en la nouvelle critique escrito por Francis Cohen que Stalin era objetivamente el mayor sabio de todos los tiempos ya que reunía en él la ciencia del mundo comunista yo me cuidaré mucho de negar a Stalin los méritos personales e históricos que estos films le atribuyen pero lo que sí estoy en condiciones de advertir con un poco de reflexión es que se me presenta como real una imagen de Stalin rigurosamente conforme con lo que podría ser el mito de Stalin o con lo que convendría que fuera ninguna construcción imaginaria podría satisfacer mejor las exigencias de la propaganda o Stalin es un superhombre o estamos en presencia de un mito va más allá de mi propósito el discutir si la idea del superhombre es marxista pero me atrevo a asegurar que entre comillas occidentales u entre comillas orientales los mitos funcionan estéticamente de la misma manera y que desde este punto de vista la única diferencia entre Stalin y Tarzán estriba en que los films consagrados a este último no pretenden tener rigor documental y a propósito de la mención que hace André Bazán de Francis Cohen y sus artículos escritos para la revista La Nouvelle Critique el mismo Francis Cohen va a publicar en 1953 un artículo llamado Stalin y el cine y va a ser una referencia directa a este artículo de Bazán pueden encontrar el link a esa revista en la descripción de este video además de los links de algunas de las películas que hemos estado mencionando continúa Bazán todos los grandes films soviéticos se caracterizaban ya anteriormente por un humanismo realista totalmente opuesto a las mixtificaciones del cine occidental el cine soviético reciente pretende ser más realista que nunca pero este realismo sirve de coartada para la intrusión de un mito personal ajeno a todos los grandes films de antiguerra y cuya aparición trastroca por completo la economía estética de la obra si Stalin aún en vida puede ser el protagonista de un film se debe a que se ha salido de las medidas humanas y se beneficia de la trascendencia que caracteriza a los dioses vivos y a los héroes muertos dicho de otra forma su psicología estética no es fundamentalmente distinta de la de la primera figura occidental uno y otro escapan a una definición psicológica presentado de esta manera Stalin no es ya un hombre particularmente inteligente o un jefe entre comillas genial sino por el contrario un dios familiar una trascendencia encarnada por eso su representación cinematográfica a pesar de su existencia real es hoy posible no gracias a un esfuerzo excepcional de la objetividad marxista no como una aplicación artística del materialismo histórico sino porque ya no se habla de un hombre sino de una hipóstasis social de un paso a la trascendencia de un mito y si el vocabulario metafísico es rechazado por el lector puede perfectamente sustituirse por otro este fenómeno puede explicarse como un llegar al término de la historia hacer de Stalin el héroe principal y determinante aunque sea complementariamente con el pueblo de un acontecimiento histórico cuando Stalin está todavía actuando es afirmar implícitamente que resulta ya invulnerable a todo desfallecimiento humano que el sentido de su vida está definitivamente fijado que no puede posteriormente equivocarse o traicionar no pasaría lo mismo recordémoslo si se tratara de noticiarios de actualidad tenemos el reportaje de la entrevista de Yalta o de tal o cual aparición de Stalin en la Plaza Roja estos documentos pueden ser evidentemente utilizados para la gloria de un político todavía vivo pero precisamente por su realismo continúan siendo fundamentalmente ambiguos es el uso que de ellos se hace lo que les confiere un sentido apologético no sirven más que en el interior de una retórica y con relación a ella pero sobre todo esta caracterización como personaje que va más allá de lo humano estaría presente en el juramento al comienzo del juramento Lenin muere y se hace por ende la equiparación de Stalin con Lenin esa equivalencia de un mito con otro mito ayudará a fortalecer esta caracterización de Stalin que ha descrito Bazán algo que Bazán no ha mencionado es aquel tipo de caracterización en la cual los otros personajes hablan sobre Stalin y construyen su omnisciencia y su omnisapiencia Están Por ejemplo, tenemos a la madre que le dice a su hijo escéptico Toda la gente honesta se ha inscrito al partido de Stalin ¿Y tú todavía no? ¿Qué te pasa? Este hijo escéptico es uno de los personajes ubicados de una manera bastante calculada para dudar acerca de las virtudes de Stalin, de su sabiduría o de sus planes futuros. Y a medida que el tiempo transcurre en la película, pues se va a mostrar que este personaje siempre estuvo equivocado acerca de Stalin. En otra de las escenas del juramento vamos a ver cómo Stalin lleva a la comunidad como si se tratara de una figura mesiánica que lleva a su pueblo a la tierra prometida. Se trata del terreno desolado y aparentemente pantanoso que es en principio Stalingrado en donde Stalin planea construir la fábrica de tractores. Y tenemos por supuesto el encuentro de Stalin, ya un mito, con otro mito de la literatura y el cine soviético, la figura de la madre. Esta madre que es Bárbara Mikhailovna, cabeza de la familia protagonista del film, que aparentemente ella tampoco se equivoca y que también dice cosas sabias, entonces es el encuentro de una madre a la que todo el mundo hace caso con Stalin, el gran patriarca y conductor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que tampoco se equivoca. F F F F F F ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Creen ustedes que cabe la posibilidad de la reivindicación a través de la ficción mientras que corresponda con los intereses del partido o del poder hegemónico? Continúa Bazán. De tal manera nuestra conciencia burguesa, entre comillas hipócrita y entre comillas idealista, es capaz de soportar la evidencia histórica de que Petain sea al mismo tiempo el entre comillas vencedor de Verdun y el entre comillas traidor de Montoir, mientras que los viejos camaradas liquidados deben desaparecer de la pintura histórica soviética. La historia con H mayúscula marxista exige al menos en sus manifestaciones públicas un idealismo exacerbado. Afirma una equivalencia radical entre la subjetividad y el valor social, un maniqueísmo absoluto donde las fuerzas antihistóricas proceden directamente del diablo y la traición de la posesión diabólica. Y ante esto, también es necesario preguntarnos si aquellas formas de reivindicación o de condena a través de la representación ficcional y de la representación mediática son propiedad exclusiva de la historia marxista, del materialismo histórico, o pueden también manifestarse de otros modos en distintos tipos de corrientes e ideologías. Continúa Bazán. Y que la hipótesis de su traición es tan inverosímil que no se corre ningún riesgo al tratarle todavía vivo como un héroe muerto. En Le Petit Statue de Beauty, Prevert nos cuenta las desventuras de ese almirante que se vuelve loco precisamente el día de la inauguración de su estatua. Y es que, en materia de biografías, nunca se está seguro de nada. El sentimiento de absoluta seguridad que dimana de los films soviéticos implica mucho más que esto. No la muerte virtual de Stalin convertido en estatua viviente, sino más bien la verdad recíproca. El término de la historia, o al menos, de su movimiento dialéctico en el seno del mundo socialista. Bazán ha tocado un punto clave y es la transformación que toda biografía puede tener sobre la marcha. Pero recordemos también que las películas acerca de Stalin, pues, no están refiriéndose o no están presentando o representando el presente inmediato. Están representando sucesos de, al menos, cinco años antes. Si se estrenó en 1946, está hablando de un episodio del 41. Si se estrenó en 1950, está hablando de la caída de Berlín en el 45. Hay unos años de retraso, entonces, de todas formas, es complejo hablar de que están representando la actualidad o el momento presente. Por un lado, los acontecimientos están frescos, pero por otro lado, también pertenecen a un pasado no muy remoto. Continúa Bazán. La momificación de Lenin en su mausoleo y el artículo necrológico de Stalin, entre comillas, Lenin vivo, señalan el principio de esta culminación. El embalsamamiento de Lenin no es menos simbólico que la momificación cinematográfica de Stalin. Stalin significa que las relaciones de Stalin y de la política soviética no tienen ya nada de contingente, de relativo o, dicho con más claridad, de lo que ordinariamente llamamos, entre comillas, humano, sino que la asíntota del hombre y de la historia ha sido ya sobrepasada. Stalin es la historia encarnada. Continúa Bazán. En cuanto tal, no podría definirse como el común de los mortales por su carácter, su psicología o su personalidad, como tienen todavía el Chapayev de Basilev y el Pedro el Grande de Petrov. Estas categorías existenciales no tienen ya lugar aquí donde todo hace más bien referencia a una teología. Stalin se presenta a todo lo largo de estos films como una alegoría verdadera. En tanto que historia es omnisciente, infalible, irresistible, y su destino es irreversible. En cuanto humano, su psicología se reduce a las cualidades más conformes con la alegoría. La ponderación opuesta al histerismo de Hitler, la reflexión o más aún la conciencia, el espíritu de decisión y la bondad. Sobre esta última cualidad insiste mucho el juramento, siendo evidentemente indispensable para la unión entre el pueblo y la historia. Una historia que, desde el punto de vista marxista, es la expresión de su voluntad. Parece como que todo otro rasgo humano no haría más que debilitar esta imagen casi hierática, precipitándola en nuestra contingencia. Hay en el principio del juramento una escena altamente significativa que podría llamarse la, entre comillas, consagración de la historia. Lenin acaba de morir y Stalin, en un paisaje nevado, camina solo meditando en peregrinación al lugar de sus últimas conversaciones. Allí, cerca del banco, donde la sombra de Lenin parece inscrita en la nieve, la voz del muerto habla a la conciencia de Stalin. Y, ante el temor de que la metáfora del coronamiento místico y las tablas de la ley no sea suficiente, Stalin eleva los ojos al cielo. Entre las ramas de los pinos cruza un rayo de sol que da en la frente al nuevo Moisés. Todo es tal como suena, incluidas las lenguas de fuego. La luz viene de lo alto. Es evidentemente muy significativo que el único beneficiario de este pentecostés marxista sea Stalin y solo Stalin, mientras que los apóstoles eran doce. Vemos cómo regresa un poco inclinado por el peso de esta gracia, hacia sus compañeros, hacia los hombres de los que se distingue de ahora en adelante, no ya solo por su ciencia o su genio, sino por la presencia en él del Dios de la historia. Gracias. 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 Continúa Bazán. Mientras que la apologética staliniana permanecía en el terreno de la palabra o incluso de la iconografía, podría admitirse que se trataba de un fenómeno relativo, reducible a la retórica o la propaganda y, por tanto, reversible. Aquí la supremacía del genio de Stalin no tiene nada de oportunismo ni de metáfora. Es propiamente ontológica, no solo porque la amplitud y la fuerza de persuasión del cine son incomparablemente superiores a las de cualquier otro medio de propaganda, sino sobre todo porque la naturaleza de la imagen cinematográfica es otra. Imponiéndose a nuestro espíritu como rigurosamente fiel a la realidad, el cine es, por esencia, incontestable como la naturaleza y como la historia. Un retrato de Petain o de De Gaulle o de Stalin se descuelga igual que se cuelga. En el fondo, eso no compromete a nadie, aunque sea de 100 metros cuadrados. Una reconstrucción cinematográfica de Stalin, y sobre todo centrada sobre Stalin, basta para definir sin revisión posible el lugar y el sentido de Stalin en el mundo y para fijar irrevocablemente su esencia. Y este es un párrafo fundamental con varias ideas acerca de Bazán y su concepción general del cine y de la ontología del cine. Volvamos a Bazán, imponiéndose a nuestro espíritu como rigurosamente fiel a la realidad, el cine es, por esencia, incontestable, como la naturaleza y como la historia. Y entonces, al llegar al final de este texto, nos encontramos con preguntas que ya nos habíamos hecho en otros textos, tales como, entonces, ¿qué podríamos entender por realidad? ¿Qué podríamos entender por lo real? ¿Puede haber una equivalencia entre cine y realidad? Si estamos asistiendo a las representaciones de la ideología como naturaleza, como realidad, si estamos asistiendo a la representación del mundo, tal como lo ve Stalin, o tal como le conviene a Stalin, entonces, ¿de qué manera es esa imposición a nuestro espíritu como una representación fiel a la realidad? ¿De qué manera es que asumimos que aquel mundo es la realidad? Entonces, ¿de qué manera es que asumimos que esta realidad representada es incontestable? ¿Habría pasado lo mismo si la Alemania nazi hubiera contraatacado y hubiera ganado la guerra? ¿Pensaríamos lo mismo acerca de estas películas y de Stalin? Dice Bazán al final que una reconstrucción cinematográfica de Stalin y sobre todo centrada sobre Stalin basta para definir sin revisión posible el lugar y el sentido de Stalin en el mundo y para fijar irrevocablemente su esencia. Pero pregunto nuevamente, ¿no es acaso el balance final de la Segunda Guerra Mundial lo que podría validar esta visión y el sentido de Stalin que está representando en las películas? ¿O habría sido de una manera distinta si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Así finalizamos este texto el día de hoy nos deja por supuesto la tarea de seguir investigando por nuestro lado acerca de diversos materiales, de diversas fuentes acerca de la figura de Stalin y sus representaciones en el cine Para cerrar este texto agrega Bazán en un apéndice que el mismo Bazán introdujo al texto años después antes de la publicación del primer volumen de que es el cine Dice Bazán, Khrushchev constata Si Stalin decía cualquier cosa, se imaginaba que era así Después de todo, era un genio y un genio no tiene más que echar una mirada e inmediatamente puede decir lo que debería hacer Stalin mismo escribía en su propia biografía abreviada Entre comillas, la maestría militar de Stalin se desplegaba tanto en la defensa como en el ataque El genio del camarada Stalin le permitía adivinar los planes del enemigo y derrotarlos Pero lo más admirable es que Stalin llegó a documentarse sobre la realidad soviética a través del cine de la mitología staliniana Es también Khrushchev quien nos lo confirma No habiendo puesto los pies en una aldea desde 1928 Entre comillas, era a través de los films como conocía el campo y la agricultura y esos films habían embellecido mucho la realidad Numerosos films pintaban con tales colores la vida en las granjas colectivas que se veían mesas abrumadas bajo el peso de los pavos y de las ocas Evidentemente Stalin creía que efectivamente era así Este último párrafo es bastante revelador Si Stalin también se alimentaba o conocía al mundo a través de representaciones Entonces, ¿por qué no podría también él retroalimentar al mundo con otras representaciones? Y finaliza Bazán El círculo está cerrado La mixtificación cinematográfica retorna al mismo punto que le había servido de principio Casi no sería exagerado decir que Stalin llegaba a convencerse de su propio genio ante el espectáculo de los films stalinistas El mismo Harry no supo inventar un esplendor tan grande para redondear la moral de su Per Ubu Y así terminamos este texto el día de hoy Como les decía al comienzo El artículo es mucho más extenso Les recomiendo buscarlo en su versión original Y seguir investigando acerca de la representación y lo representado Gracias por acompañarme hasta el final de este video Gracias por suscribirse a Cines de Arte y Autores Y nos veremos la próxima semana con otro texto De ¿Qué es el cine? de André Bazán Edición 1966 en Español ¿Qué es el cine? de André Bazán ¿Qué es el cine? de André Bazán